A Don Jesús Esquivel, corresponsal de la revista Proceso, único corresponsal mexicano acreditado por la Casa Blanca. Don Jesús, buenos días. Buenos días, Vicente. Oiga, pues, a dimes y diretes, acusaciones cruzadas entre los republicanos por el fallo, por el petardo del Trumpcare para eliminar el Obamacare, otra de las promesas incumplidas de Donald Trump. ¿Cómo la ve? Pues, más bien es el primer gran fracaso de Trump, con un peso político muy importante, en el cual creo que se puede dar cuenta que no es un emperador como él piensa, y que en Washington, como lo hemos platicado en muchas ocasiones, Vicente, el verdadero poder no está en la Casa Blanca, sino en el Congreso Federal de los Estados Unidos. Y es que hasta antes de que decidieran quitar la legislación para supuestamente iniciar la revocación de la ley, conocida como Obamacare, las oficinas de los legisladores republicanos, sobre todo de algunos estados, en donde se teme que pudiera haber problemas muy graves si se reemplaza Obamacare, fueron inundadas de llamadas telefónicas y de cartas, en la cual los constituyentes les decían a sus representantes en la Cámara Baja que si respaldaban el proyecto de ley, no contaran con su voto en las elecciones del próximo año. Y eso fue lo que en realidad sacudió a la base republicana en la Cámara Baja y le propinó a Trump esta gran derrota, que no se puede señalar como un triunfo de los demócratas ni del expresidente Barack Obama, pero sí como la gran elección para esperar que por lo menos Trump, como varios periódicos este fin de semana lo señalaban aquí en Estados Unidos, aprende que las promesas de campaña son buenas cuando hay elecciones, pero no cuando se ejerce la presidencia. Es una gran derrota para Donald Trump y sería el clavo del ataúd que faltaba para Paul Ryan, presidente de la Cámara de Representantes. Es muy temprano, es muy temprano. No, 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 no. Así lo señalan incluso algunos comentaristas conservadores en Fox. Pero es como si escucharas a quien culpa a Trump. No, yo creo que Ryan respondió a las expectativas de una base del partido. No se puede desde la presidencia de la Cámara de Representantes mostrar una decisión cuando no la tiene en realidad una base importante de los republicanos. En el Senado estaba claro que el proyecto de ley estaba destinado al fracaso, pero la presidencia de los Estados Unidos necesitaba un respaldo que buscó precisamente en Ryan y que hay que recordar, Ryan no es del gran gusto del presidente de los Estados Unidos. Recuerda nada más, Vicente, durante la campaña cuántas y de qué manera lo descalificaba Trump cuántas veces al presidente de la Cámara de Representantes. No veo, es sin duda, una derrota política, pero el golpe no tanto es para Ryan. El golpe fue para Donald Trump. ¿Qué tan debilitado queda el presidente para lo que sigue? Porque ya hablan de una reforma de impuestos, obviamente se viene el tema de inmigración, continúa candente. ¿Qué tan debilitado queda el presidente después de este gran fracaso, el primer gran fracaso como lo ha catalogado Jesús? Pues mira, ahorita está golpeado, tampoco hay que decir que ya con esto se doblega la presidencia, lleva cuantos meses al frente de la Casa Blanca. Pero te insisto, es una de las cosas que pueden ayudar a una sociedad como esta a tratar de contener a un presidente que hasta el momento no ha gobernado con el pragmatismo, sino más bien con los riñones y con sus caprichos. Y pues también hay que decirlo, porque no sabe todavía, por la falta de conocimiento de cómo se ejerce el poder ejecutivo en los Estados Unidos. Queda debilitado para el momento actual, pero hay otros asuntos que a los republicanos sí de verdad les interesa y que están de acuerdo con Trump, porque eso sí les genera votos. Y es la reforma fiscal, que para los republicanos es lo más importante que hay en estos momentos. Y también para la misma Casa Blanca. Eso es lo más importante, la reforma fiscal, más que el tema migratorio, más que otros asuntos, para un país como Estados Unidos, siempre, siempre, Vicente, y date cuenta, nada más revisa los tiempos, el tema de las reformas fiscales son básicamente el anillo con el cual se genera todo el poder que hay en el Congreso entre los comités y subcomités, porque eso sí es demasiado importante para el sector empresarial, para el sector laboral. No hay que perder de vista que Estados Unidos es la nación capitalista y los dineros son muy importantes para los políticos y empresarios y sobre todo para un partido, el republicano. Oiga, don Jesús, ayer, el pasado fin de... la pasada semana, perdón, ya durante los últimos días no tuvimos la oportunidad de platicar con usted, pero estuvo en una reunión con corresponsales, con el embajador de México en Washington y hablaba de que no hay forma de ver a futuro cercano una reunión entre Donald Trump y Enrique Peña Nieto. Sí, lo dijo Jerónimo en la reunión, que ya lo había dicho Videgaray en su última visita a Washington, que en estos momentos, como se encuentra la relación, no hay espacio propicio para que se dé una reunión bilateral entre Trump y el presidente de México. Sin embargo, dijo que no se descartaba la posibilidad de que en el marco de algún encuentro internacional se encontraran y que se sigue trabajando para lograr ese encuentro en algún momento de este año. Eso es básicamente lo que dijo Vicente. ¿Y no hablo de cómo están las relaciones en esos momentos? ¿En dónde están las negociaciones? ¿Negociaciones de qué? Pues, ¿de qué Jesús? No, no, es que perdón, no te entendí. ¿Del TLC te refieres? Sí, ¿cómo van las reuniones bilaterales? ¿De qué han platicado? ¿En dónde están las relaciones entre México y Estados Unidos? Eso no te lo puedo decir porque fue una reunión de récord, pero se siguen llevando a cabo las conversaciones, digo, más allá de que los presidentes no se puedan reunir, pues existen otros canales, como es la misma embajada, el representante diplomático, lo mismo puede estar haciendo Roberta Jacobson en la capital de mi país, pero aquí en Washington se sigue llevando a cabo no todo es relación con la Casa Blanca, Vicente. Creo que en estos momentos el gobierno mexicano, a través de la embajada aquí en Washington, tiene un poco mayor interés en platicar o establecer lazos con el Congreso Federal, sobre todo por lo que se viene, y porque eso hay que tenerlo muy presente, y ya lo aprendió Trump, o espero que lo haya aprendido. El Congreso es el que tiene la última palabra, y tanto para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, como para el tema migratorio del muro, es el Capitolio el que decide, ellos son los que aportan el capital político y la última palabra en el destino de las arcas del dinero del Estado. La relación va a fluir como tiene que ser más allá de lo que diga Trump, tampoco es que con estridencia puedan lograr que Trump cambie de rumbo en las promesas que ha hecho, como por ejemplo en el caso del muro. Creo que eso ya lo tenemos que asumir como una realidad, es el país de los Estados Unidos y puede hacer lo que quiera, con la autoridad que quiera el gobierno estadounidense. Y más bien siento que las negociaciones, y no solo el gobierno de México, los partidos políticos mexicanos, creo que ya están rebasando la sorpresa respecto a la posición tan agresiva que tiene Trump para con México y los mexicanos, y de manera pragmática se dan cuenta que el Capitolio es en donde está el verdadero poder. Y siempre yo lo he dicho, Vicente, y creo que esto quedó muy claro el viernes, por muy presidente que sea cualquiera del partido que sea el que llegue a la Casa Blanca, siempre, y eso, por eso es muy importante, que la gente que vota en este país se dé cuenta de ello. El próximo año habrá elecciones legislativas, y siempre, siempre, el verdadero poder está en Washington, que está en Washington, se encuentra en el Capitolio, no en la Casa Blanca. Es una democracia en la cual la división de poderes es muy importante. Don Jesús, le mando un abrazo. Buenos días, Vicente. Feliz lunes. Y hablando del muro en la frontera.